¡Ja, ja, ja! ¡Pues mira cómo mato al tirador! Empiezas a progresar. Bandidos es un extraordinario spaghetti western coproducido por España e Italia, rodado en 1967 y dirigido por Máximo Dalamano, bajo el seudónimo de Max Billman. Director de fotografía de Sergio Leone en Por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio que supuso su única aportación al subgénero. Nos encontramos ante una gran historia, perfectamente desarrollada por un guión estupendo, que nos cuenta una profunda historia de venganzas y traiciones. Y como ocurre en varios espaguetis, también nos encontraremos al maestro que enseña a su discípulo el arte del manejo de las armas. Levántalo lentamente mientras desenfundas. Eso es. Si ya estás listo para disparar, ¡hazlo! Un tren es asaltado por la banda de Billy Kane, junto a un grupo de forajidos mexicanos comandados por Diego Onsa, matando a casi todos los pasajeros. En el tren se encuentra Richard Martin, un antiguo maestro de Kane, del que aprendió todo sobre el manejo del revólver. Durante el asalto, Martin es retado por su discípulo y este, más rápido que su maestro, lo dejará malherido, disparándole en ambas manos, por lo que nunca podrá volver a empuñar un arma. A partir de entonces, Martin adiestrará a un joven Ricky Shot en el manejo de las armas para que se enfrente a Kane, pero el joven Ricky tiene otros planes y trastocará los de Martin. Nos encontramos con unos estupendos actores que dan vida a unos personajes perfectamente perfilados. El prestigioso actor, Enrico María Salerno, es Richard Martin, elegante al comienzo de la película y con un aspecto desaliñado después de haber sido humillado y mutilado por Billy Kane. Mátame, Billy. Es por tu bien. Tienes razón. Benantino Benantini da vida al despiadado Billy Kane, que se caracteriza por desarmar a sus oponentes antes de matarlos o herirlos de muerte. Terry Jenkins, que participaría en el western musical La leyenda de la ciudad sin nombre, es Ricky Shot, el inteligente y nuevo discípulo de Richard. El portugués Chris Huerta, un habitual en los espaguetis, interpreta al bandolero mexicano Vigonza. Y el dinero lo puede todo. Otro actor que hace un magnífico papel es Marco Guglielmi, que posteriormente rodaría a las órdenes de Sergio Solima Corre, Cuchillo, Corre. Y como dato curioso, en un momento de la película, cuando está a punto de morir, en el salón del bar, decide morir igual que la escena del cuadro La muerte de Sardanapalo, de Eugene de la Croix. La muerte de Sardanapalo. Que decora una de las paredes del establecimiento. La española María Martín es Betty Starr, una madura prostituta. Pero Billy se convirtió en un bandido y juró que le destruiría. Las escenas se rodaron en localizaciones y estudios italianos y en ubicaciones madrileñas como la pedriza en Manzanares el Real, Aldea del Fresno o la dehesa de Navalvillar en Colmenar Viejo. Como curiosidad, una de las mejores escenas, el asalto al tren, se rodó en Villa Martín de Campos, Valencia. El tren utilizado era el conocido popularmente como Tren Burra, por su baja velocidad. Un ferrocarril de vía estrecha estuvo en funcionamiento hasta 1969, al que se le añadió un apagachispas y un apartavacas en el enganche para asemejarlo a las locomotoras círicas del oeste. Un año más tarde, este tren se volvió a utilizar para el comienzo y final de otro Spaghetti Western, Winchester 1 entre 1000, protagonizado por Peter Lee Lorenz y dirigido por Primoz Seglio. Por cierto, este traveling lateral nos ha recordado a otro momento similar que realizaría Sergio Leone un año después en su obra maestra hasta que llegó su hora. En resumen, disfrutaremos de un grandísimo Spaghetti Western, muy bien rodado, con buenas secuencias, muy bien planificadas y montadas, con una estupenda ambientación y una buenísima banda sonora dominada por la trompeta y compuesta por Ejisto Mati, que subraya en cada momento el tono amargo y melancólico de la historia. Bandidos es, sin duda, un western imprescindible para el aficionado al subgénero.